La entrevista Benjamín Cárdenas Chávez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Jalisco nos visita esta tarde y nos da mucho gusto porque le damos una bienvenida, así como la patada de la buena suerte y todo porque está iniciando actividades como presidente de esta Cámara. ¿Qué tal lo recibió? Bien, bien Trini, gracias por la invitación. Pues es una tarea muy grande de representar a los constructores del Estado lo cual pues lo asumimos con mucho compromiso, con mucho gusto y mucha responsabilidad. Claro, pero supongo que usted está en el medio, sabe qué necesitan, sabe qué le duele y vamos precisamente a eso. Sí, totalmente. Pues el tema es el rumbo, es generar oportunidades para todos, el fortalecimiento y el crecimiento empresarial es lo que nosotros estamos buscando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con una verdadera unión de nuestro sector, a Jalisco le falta unidad. ¿Constructores? En todos los ámbitos siempre los jaliscienses nos hemos caracterizado por desunidos, hoy es tiempo de hacer historia. Unidos tendremos la fortaleza que necesitamos y eso se transformará en un liderazgo y ese liderazgo, con ese liderazgo podremos hacer las gestiones ante los tres órdenes de gobierno y ante la iniciativa privada para generar oportunidades de trabajo para todas las empresas constructoras que es lo que estamos buscando. Aparte de esa coordinación y de esa unión, ¿qué otras cosas son las que está buscando para este año? Estar preparados para las grandes inversiones que se vienen en Jalisco. Estamos buscando dejar de ser los extranjeros en nuestra propia casa. Que las obras de Jalisco las hagamos por empresas jaliscienses que tienen toda, toda la capacidad de ejecutarlas. Entonces, pero necesitamos estar juntos, necesitamos estar fortalecidos. Cuando habla de juntos y habla de esa unión, pareciera que esto es un rompecabezas, sin ni siquiera poner las piezas en orden, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? ¿Se pelean mucho las obras? ¿Se otorgan obras de forma iniquitativa? ¿Qué pasa? No, mire, nuestra cámara está conformada por empresas pequeñas, por empresas medianas y por empresas grandes. Entonces, hay que darles la justa dimensión a cada una de las empresas y generar oportunidades para todos. Y las grandes inversiones que se vienen, las empresas grandes, pequeñas y medianas, tenemos que hacer alianzas para poder afrontar estos rurros. ¿Podemos adelantar qué tienen ahorita en el ojo los constructores para apoyar el desarrollo, tanto estatal como municipal? Sí, mire, tenemos en el ojo grandes inversiones, como es la diagonal Zapopan, la línea 3 del tren ligero, la modernización de la línea 1, grandes obras carreteras que se vienen por parte de la federación. Federación ...en una organización seria como la que representa la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Debemos pugnar por obras con calidad y a precios justos, que eso conllevará con la calidad que todos deseamos. O sea, el dinero del Estado se va muchas veces fuera del Estado porque se contratan empresas que no son jaliscienses. Y también... ¿No es que no den el ancho? Y se contratan también empresas que no están dentro de nuestra organización. Aparte. Aparte. ¿Ustedes han dialogado ya con la autoridad? Bueno, yo te quiero decir, Trindy, que apenas el jueves fue la asamblea delegacional. Entonces, pues es prácticamente el primer día que estoy en funciones como presidente. Pero uno de los objetivos es inmediatamente tener las gestiones con los órdenes de gobierno, que seguramente están en la misma línea y que juntos haremos la historia en Jalisco nunca antes vista. Pues sin duda le va a urgir esta comunicación con la Secretaría de Desarrollo Urbano, con... no sé. Con la Secretaría de Infraestructura de Lleva Pública, que hoy se llama, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la Secretaría de Educación y con un sinnúmero de dependencias, pero también sin descuidar un nicho de oportunidades bien importantes, que es la iniciativa privada. También se genera mucho recurso en obra privada, que también nos volvieron a ver a un sector formal, un sector que ofrecemos cosas de calidad. Ahora, usted sabe, regresando a la parte pública, que bueno, pues es mucho lo que nos tiene aquí, este... el recurso, el año pasado fue bajo en la inversión, pero dicen que este año va a ser muy bueno, ¿es cierto? Mira, yo creo que el 2013 es un año que... Gracias. Gracias. ...estas obras, ¿no? Y se están dando al por mayor, pero hay zonas residenciales que están peleando por no ocupar estos espacios. ¿Ustedes de qué forma van a tratar de conciliar, de qué forma de no salir mal precisamente con estas zonas? Nosotros estamos convencidos de que el desarrollo es muy importante para nuestro Estado, pero también pugnaremos que se cuide mucho el desarrollo urbano, que las cosas las hagamos con orden y verdad que todo se puede hacer, se puede hacer bien. Pues hay mucha demanda ya, sobre todo del otorgamiento, que tiene que ver pues con los ayuntamientos, de casinos, etcétera, pero también es el constructor el que hace esas obras enormes, ¿no? Así es. Entonces, pues sí, cómo lidiar con el trabajo y con lo que se debe o no se debe según la costumbre de una localidad, ¿no? Tenemos que buscar el equilibrio, siempre cuidando la legalidad y la transparencia. Pues muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos esta tarde con la información y muchas felicidades. Gracias. Vamos a más información.